Vamos ahora a ver qué pasa en Tlacotalpan. Víctor Medina nos tiene la información. Son los ecos de los festejos en la perla del Papaloapan, donde las jaranas siguen sonando. Miles de personas han visitado durante los días de fiesta a la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo en mi vida me hubiera imaginado una fiesta tan linda como esta si no hubiera sido por las difusiones que Televisa le ha hecho a todos estos eventos tan importantes. Yo la verdad quedo convidada y feliz de regresar. Pues es la perla del Papaloapan, por supuesto, que es un lugar mágico, muy bonito. Estamos muy contentos. En la singular ciudad, al margen del Papaloapan, los festejos continúan. La Virgen de la Candelaria, que por la lluvia y el viento productos del Frente Frío Nº 26, no pudo pasear por el río este miércoles, saldrá al río el próximo domingo. ¡Hasta el domingo a las 4 de paseo! ¡El domingo a las 4! La tradición hecha fiesta en honor a la Candelaria. Esta edición fue más concurrida que en años anteriores. En Tlacotalpan, los festejos terminan el próximo 9 de febrero. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.